Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hablen ni presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas Mujeres, oh mujeres tan divinas Mujeres, oh mujeres tan divinas El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Por tu maldito amor Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Yo no sé qué le ha pasado Qué le encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente Si la miro fijamente No sostiene la mirada Como si te mirara perecer Por sus ojos delatadas Y quién puede ser Si es que no soy yo Quién me habrá borrado de su corazón Y quién puede ser Si es que no soy yo Quién habrá podido darle más amor Y quién puede ser Si es que no soy yo Quién me habrá borrado de su corazón Y quién puede ser Si es que no soy yo Quién habrá podido darle más amor No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa tiene siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones Que al querer Decir mi nombre Insegura Insegura Titubea Y mis sueños Me los rompe Y quién puede ser Si es que no soy yo Quién me habrá borrado de su corazón Y quién puede ser Si es que no soy yo Quién habrá podido darle más amor Y quién puede ser Si es que no soy yo Quién me habrá borrado de su corazón Y quién puede ser Si es que no soy yo Quién habrá podido darle más amor Quién me habrá borrado de su corazón Y quién puede ser Y quién puede ser Si es que no soy yo Quién habrá borrado de su corazón Quién habrá podido darle más amor La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Allá al pie de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada ya a mi la voz Allí me pasé los años Allí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay, corazón Que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas de mi Si no quieren saber De la ausencia del dolor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ay, corazón Que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Mal hay a alegría Mal hay a los ojos Que te aviso No fueran causa No fueran causa De mi pena No fueran causa No fueran causa No fueran causa No fueran causa Manuela Manuela Occhi grandi con me il mare prende, liola salí, questa lei, Fannuela. E se un appuntamento a Venezia, io non penso ad altro, perché lei, Venezia. E una parte d'infinito, perché solo io capito la importanza dell'Italia, questa bella sera, con tutti voi, Venezia. Venezia, Venezia, Venezia. Venezia, come noce, come sueños, solo so, cos'negros de mi amor, Venezia. Come spiega e primavera, come luna piena e mi amor, Venezia. Venezia, lei non dice mai parole, odia il vento e il sole, e così Venezia. Occhi grandi come il mare, rende, liola salí, questa lei, Venezia. E se un appuntamento, io non penso ad altro, perché lei, Venezia. Venezia, è una parte d'infinito, perché solo io capito la importanza dei suoi baci, la importanza dei suoi baci, Venezia. Aplausos. 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 Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Lo volver He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Que no te busco Que pasa el tiempo Y no voy por tu casa Que no me ves Por los siglos Por los siglos que pasan Por los siglos que pasan He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se portan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Que es difícil que podamos Entendernos Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se portan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil que podamos Entendernos He renunciado a ti Como lo va a ser mendigo Ante el juguete caro Que llevaría a su hijo Como las aves A las estrellas Como renuncias Del plodo que sirva Y cualquier hombre A volver a ser niño He renunciado a ti He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se portan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil que podamos Entendernos Porque es pura fantasía Nuestro amor Nuestro amor Ilusiones que se portan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil que podamos Entendernos Entendernos Entenderse Donde Entendernos Tendernos Tendernos Contendernos Tendero Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Mujeres en mi vida te me quisieron Pero de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Un bohemio y un soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y así fiel en el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y es que yo amo la vida y amo el amor Te vas y con tu adiós, Señor, las horas de enamor. Dime qué pasó contigo, ahora que me das la espalda, te escondes la vida, tu fábrica. Adiós, 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 pero antes de no estar, dime qué pasó a buscar, que consiga mi corazón. Que cumplió el reino, con sus trajes de amor. Adiós, 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 mañana al despertar, a tu amada abrazarás. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós Ahora lo que pasó contigo, ahora quemas la espalda, es como un santificado, tu faltar. Dios, Señor, pero antes de marchar, dime qué vas a buscar, lejos de la habitación, te cumplirás. Dios, Señor, pero antes de marchar, dime qué vas a buscar, lejos de la habitación, te cumplirás. Dios, Señor, pero antes de marchar, dime qué vas a buscar, lejos de la habitación, te cumplirás. Te cumplirás, Señor, con sus prazer y amor. Dios, Señor, pero antes de marchar, dime qué vas a buscar, lejos de la habitación, te cumplirás. Dios, Señor, pero antes de marchar, dime qué vas a buscar, lejos de la habitación, te cumplirás. Dios, Señor, pero antes de marchar, dime qué vas a buscar, lejos de la habitación, te cumplirás. Dios, Señor, pero antes de marchar, dime qué vas a buscar, lejos de la habitación, te cumplirás. ¡Suscríbete al canal! 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 Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas mamás te voy a dar He sido tantas despedidas que te dan Dedicarte un verso más es además Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus jimeras y tu felicidad Diseñame los besos que sellen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Diseñame Muy a tu antojo a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que aquí hay un altar Donde tú vives Donde tú vives Donde nace Mi canción Y el versito Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí En mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti Para ti nací Diseñame Me dio el primer beso Con labios temblorosos Después Sus ojos negros Me miraron Con los hombros Volvimos A besarnos Y acaricié Sus pechos Tan jóvenes Tan blancos Y quemando Como el fuego Un beso La culpa fue Del primer beso Un beso El primer beso El primer beso Que le di Un beso La culpa fue Del primer beso Un beso El primer beso El primer beso Que le di Fue todo tan extraño Tan diferente El primer beso Que el primer beso Que luego Sin hablar Todos Desnotamos Nuestros cuerpos Y llenos Y llenos De deseo De amor Total Y loco Amados En silencio Abrazados Un al otro Un beso Un beso Un beso La culpa fue Del primer beso Un beso Un beso El primer beso Un beso Un beso El primer beso Que le di Un beso Un beso Un beso El primer beso Que le di Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Si me dejas Ahora No seré capaz De sobrevivir Me encadenaste A tu falda Y enseñaste A mi alma A depender De ti Ataste mi piel A tu piel Y tu boca A mi boca Clavaste Tu mente En la mía Como una espada En la roca Y ahora Y ahora me dejas Como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas Si me dejas El daño El daño Al que no te importa Pisar Y hacerle daño Estoy preso Entre las redes desde un poema, eres tú que me puede ayudar o me condena, eres lo mejor de mi pasado, eres tú que aún me tiene enamorado, eres tú, solo tú, eres tú, solo tú. Si me dejas ahora, mi espíritu se irá atrás de ti, cabalgara día y noche sintiéndose soñador y quicote, porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca, y ahora me dejas como si fuera yo, cualquier cosa, estoy preso entre las redes de un poema, eres tú quien me puede ayudar o me condena, eres lo mejor de mi pasado, eres tú quien aún me tiene enamorado, eres tú, solo tú, eres tú, solo tú.